Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos la solución a No funciona pago root en mi móvil y no puede entrar, ni enviar, ni recibir pagos. El Banco Estado de Chile, mejor conocido como Banco Estado, tiene su creación en el año 1953, con la fusión de la Caja Nacional de Ahorros, la Caja de Crédito Agrario y el Instituto de Crédito Industrial. Y en 2006, el banco creó una tarjeta de débito asociada al rol único nacional, llamada cuenta root, sin costo de mantenimiento para cualquier persona. Lo que permitió la masificación de este medio de pago en el país, y tuvo como consecuencia la atracción de muchos clientes, generando así que tenga bastante popularidad. El banco lanzó una aplicación para dispositivos móviles llamada Pago root, que te permite pagar y cobrar a través de código QR, así como hacer transferencias bancarias de una forma bastante sencilla. Pero muchas personas nos han estado consultando acerca de diferentes errores que tiene esta aplicación, y en este video en particular te voy a enseñar a cómo solucionarlos. Dicho esto, comencemos. Pues bien, como te dije anteriormente, muchas personas han tenido diferentes problemas con esta aplicación, ya sea porque no se realiza algún pago, no pueden ingresar o algo por el estilo. Y en este caso, debes tener muy en cuenta de que esta aplicación solo funciona con internet, por lo que si no tienes internet, no vas a poder realizar ningún procedimiento. Así que como primer paso, debes asegurarte que tienes una conexión a internet estable, para que de esta forma puedas iniciar sesión sin problemas. Pero en caso de que estés conectado a una red wifi sin problemas, pero aún así no entra en la aplicación, te recomiendo que verifiques tu versión de Android, ya que por lo general, si tienes una versión muy antigua, no vas a poder utilizar esta aplicación. En caso de que tengas un dispositivo móvil nuevo con una versión de Android actualizada, verifica que la aplicación de pago root esté actualizada en la Play Store. Y si aún así te sigue dando algunas fallas, te recomiendo que borres la caché de esta aplicación. Para esto simplemente ingresas a los ajustes, y una vez acá te vienes al apartado de aplicaciones. Ahora en administrar aplicaciones, y acá buscas la aplicación de pago root. En mi caso no la tengo, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Simplemente ingresas en la aplicación de pago root, y una vez acá le das a la opción de limpiar datos, que por lo general se encuentra en la parte inferior. Ahora simplemente le das en limpiar caché, y listo. De esta forma estarás eliminando toda la memoria caché de la aplicación. Esto por lo general debería solucionar tu problema. En caso de que no, ya te recomendamos que te pongas en contacto con el servicio de atención al cliente de este banco, para que de esta forma te puedan dar una solución para tu aplicación. Y nada más, si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita, y dejar tu like. También te invito a visitar nuestra página web, donde encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo, y adiós. Gracias. Gracias.